¡No te lo pierdas! Infiniti QX80 2017 A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás Gancho de remolque Entrada sin llave Sistema antibloqueo de frenos Asiento de pasajero eléctrico Controles de audio en volante dirección Sistema de navegación Control de tracción Control de estabilidad Puerta levadiza eléctrica Arranque remoto de motor Faros delanteros de luz LED Bluetooth Volante de dirección tapizado en cuero Dirección asistida Columna de dirección ajustable Bolsa de aire para conductor Arranque sin llave Tapetes de piso Control de velocidad de crucero Equipado con una transmisión automática Al verlo, querrás llevarlo a tu casa Hazte un favor Y llama a nuestra concesionaria hoy mismo para hacer tu cita Y ven a verlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.